hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a mostrar cómo enviar archivos mp3 o sea canciones desde nuestro whatsapp es una cosa muy sencilla de hacer en muchos de vosotros pensáis joder pero si esto no da para un tutorial pero bueno muchas personas me han solicitado a través de los comentarios y distintas redes sociales de android 6 bien esta funcionalidad de poder enviar un archivo mp3 o una canción a través de whatsapp un tiempo en que estuvo bloqueada y exactamente no sé si es en la última actualización o hace unas cuantas actualizaciones se ha vuelto a habilitar bien lo único que vamos a tener que hacer es tener nuestro whatsapp actualizado abrir la aplicación seleccionar a la persona en la lista de nuestros chats a la que queramos mandar la canción correspondiente o sea el archivo mp3 y clicar en el clip de aquí arriba donde nos salen las diferentes acciones que podemos realizar con whatsapp como veis podemos entrar en la galería para mandar una foto hacer una foto en directo hacer un vídeo mandar un audio ubicación o contacto pues lógicamente picaremos en la opción mandar audio y ahora nos da tres opciones en estas tres opciones podremos grabar audio con whatsapp o sea con nuestro micrófono de nuestro teléfono y mandar una nota de audio seleccionar una canción de google play music o mandar un audio de nuestra biblioteca musical yo voy a darle mandar un audio de nuestra biblioteca musical y como veis nos va a salir la lista en orden alfabético de todas las canciones que tengamos en nuestro android ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar la canción correspondiente o clicar para por ejemplo que se nos muestren en plan canciones o en plan artista voy a seleccionar artistas y me voy a ir a la canción que quiero mandar por ejemplo me voy a ir aquí una canción de u2 por ejemplo y vamos a mandar la de resop esta canción clicando en el play vamos a poder escuchar un trozo de la canción para ver si es la correcta que queremos enviar yo no lo voy a hacer para que google no me va en el vídeo por derechos de autor y bueno una vez seleccionada la canción simplemente clicamos en la correspondiente canción y ya se va a pasar a nuestra chat de nuestro contacto y se va a ver la evolución de cómo esta barra de progreso de cómo se le está enviando la canción lógicamente si nuestro contacto de la manera de recibir las canciones los archivos mp3 es igual si nosotros recibimos un archivo o lo podremos escuchar clicando en el play o incluso lo podremos descargar a nuestro terminal android esto ya os digo que es una funcionalidad en whatsapp que estuvo durante bastante tiempo después la quitaron de repente no se sabe bien cómo ni por qué y bueno ahora me he dado cuenta no sé exactamente lo vuelvo a repetir desde qué versión de la aplicación se vuelven a poder enviar audios o sea mp3 archivos mp3 pero la cosa es que ya se pueden enviar así que para todas las personas que habéis pedido este tutorial aquí lo tenéis de la aplicación se vuelve a la aplicación queestro a nuestro canal los temas